Fusionando el mundo, Euskadi, Baxchile, Baxchile con un pulpo a la gallega. La cocina es una fiesta, te permite viajar, saltar de Chile a Euskadi, de Guernica a Lima. Venga, un truquito, muy fácil. En vez de cambiar la patata vamos a cambiarla por unas pequeñas, o un tartar, en este caso, de tofu. El toque de la soja, de las legumbres, trabajadas, hoy en día se están poniendo muy de moda, tienen un poder nutritivo y una proteína muy sana, muy digerible. Todas las verduras, si es que esto del huerto y la cocina... Esto para explicarnos sería un requesón de soja, para explicar al que, bueno, ya mucha gente lo tiene. Vamos a acompañarle, por qué no, en el mundo de las leguminosas, pero todavía madurando, unas habitas, que nos va a permitir darle un recuerdo al tofu de donde puede ser su nacimiento. La haba va madurando, se convierte en haba blanca seca, hacemos con ello un yogur cuajado de tofu. Y por último, muy sencillo, todavía estamos en frío, aparecerá un pulpito. Bueno, esto lo voy a catario. Bueno, aparte que, insisto, los vascos en Galicia se sienten como en casa, en la mesa, y los gallegos en los Cali se sienten como en casa. A la hora de jamás, y no me extraña, por cierto. Me encanta, esto de la cocina y la huerta, lo mejor. En este caso, aunque sea en un directo, pero podríamos trabajar con tiempo, podemos hacer, como ellos harían, un aceite con pimentón, mitad picante, mitad dulce. Lo que deberíamos haber hecho, quizá, hace un par de horas, es que el aceite hubiera cogido un poquito de capsicina. El toque de la capsicina, de la vasca capsicina, que nos permitiera viajar otra vez entre Euskadi y Galicia. Y por supuesto, chino. Aquí está el pulpo. Estamos juntando muchas culturas aquí. Gallega, yo creo que aquí un toquecito, un rotecito de cebolla, también nos va a ayudar. Esos germinados. Unos germinados cerquita, eh, Marulli, Kimuak, gente amiga, gente amiga. A mí me gusta cocinar siempre entre amigos, tío. Claro que sí. Que venga todo de al lado de casa. Es un alado, eh. Sí. Por lo bajo. Que venga todo de cerca y, sobre todo, conocer a la mayoría de las personas que han participado en los productos. A mí para el limón. Encantado, pues que sepas que el chile vasca... Vasca chile. Vasca chile. Ha sido cultivado aquí. A nada, 5 kilómetros, los germinados también, el pulpo. La pena que no sea de más chichaco. Oye, ¿me dejas probarlo? Te voy a dejar probar este sí. Venga. Dale de cuchara, dale de cuchara. De cuchara, venga. Sí, sí, sí. Que coja todo. Que habita tofu. Está buenísimo. De verdad, buenísimo. Es un señor agradecido. Me empieza a llegar ya el toque picante, eh. Ajá. Bien justito. ¿Qué? Picante bien, se deja. A ver. Equilibrio, tofu, pulpo, picante, sí. Repite, segunda cuchara. Buena señora. Buena. 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 De verdad, cojonudo. Luego le ponemos una mesita ñaqui aquí al lado. No, para Galicia. Sentándose poco a poco.